hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de emprendidos otra vez con don gerardo juzacos conversando sobre emprendimiento innovación el capítulo pasado hablamos de ideas de negocios se acuerda hablamos de ideas de negocios cómo se genera la idea qué es lo que te hace distinto en el mercado que se acuerda que hablamos de los detalles de cómo un poco descubrir el entorno del mercado y tratar de ir a solucionar problemas y hoy vamos a hablar de un tema que es súper importante para un emprendedor para una persona que tiene una idea la semana pasada hablábamos de los que ya no 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 cuentan en la historia ahora sí es necesario generar entornos colaborativos y principalmente equipos de trabajo en muchas redes don gerardo conversamos un poco de eso qué tan importante es el el equipo armar un equipo para el emprendedor para que tiene la idea ese miedo generalmente está ese miedo de me van a copiar la idea o alguien me la va a robar qué tan importante el equipo cómo armo mi equipo bueno yo diría que en la del primer el primer lugar donde se pueden armar equipos es precisamente en las escuelas las universidades en los centros de formación técnica en los IP digamos institutos profesionales ahí tú vas conociendo amigos personas yo siempre decía a mi alumno que mejor que ustedes que salen a carrelear juntos y pueden ya saber cómo se comporta a tu amigo con trabajo y ya eso es un gesto de confianza en el sentido que a pesar de yo quiero ser socio contigo o sea esos espacios son ideales para crear equipo sin duda alguna ahora esto de las personalidades en el sentido de buscar y otros que andan en la misma no es fácil por regla general nosotros somos bastante introvertidos observa un ascensor y todo el mundo callado pero de todas maneras sin duda alguna el conversar con otros te abre mucho te abre mucho lo que tú estás pensando como idea el aprender a recibir críticas también en el sentido de que puedan mejorar no cerrarse la idea de decir es que esto es lo que yo pensé y esto no se puede mover cuando en realidad tienes variedades de todo tipo sin duda alguna eso es fundamental ahora existen organizaciones que el propio gobierno ha ido incentivando los famosos co-works cierto exacto o estos clubes de emprendedores que que son más que necesarios porque como digo es difícil que cuando tú quieres emprender y te la sepas toda hoy día mismo si yo le pidiera a mis amigos de corfo que me dijeran cuántos instrumentos ellos manejan no serían capaces de decirlo porque al final se han dividido en fomento y en innovación porque es una variedad enorme de oportunidades y cuando tú vas a conversar pensando en que tu instrumento ideal es tal resulta que la persona con que estás hablando está diciendo mira sí pero hay cinco instrumentos más que a lo mejor podrían ser mucho más cómodo entonces en ese sentido el mejor consejo para que quiere emprender es no se aísle todo lo contrario busque alianzas busque alianzas hoy día hay un montón de instituciones que te permiten mentorear o sea te ponen una persona un cine o cualquier profesional que ya tiene su año de circo para que te ayude a abrir un poco más y tú puedas entonces entender que tu negocio tiene posibilidades que a lo mejor tú no habías visto te pueden decir incluso el instrumento adecuado te pueden decir la institución que te puede hasta avalar te pueden decir te pueden decir el tipo de concurso que en este momento se acaba de abrir y que tú podrías participar o sea ese tipo de información es vital hoy día además porque existe entonces el emprendedor como digo no no puede quedarse en su idea porque alguien te la va a copiar te van a copiar igual y te paso un dato si tú te metes en lo que son patentes a nivel mundial hay no sé cuarenta mil cincuenta mil patentes disponibles para que tú la uses gratuito ok o sea hay hay ideas que están como venga agarra en un supermercado claro, usala, usala y que para poder que cuáles son las características que deben tener los equipos de trabajo que hay algún algo en específico algo especial que por ejemplo no sé que haya uno que sea más ordenado creo que sea más sin duda sin duda sin duda eso es la complementación es ideal o sea hay unos que son metódicos hay algunos que son ratones de internet digamos que tú le decís algo y el tipo ya te traen la respuesta lo que yo no podía hacer ahora sin duda siempre tiene que haber una cabeza en términos de coordinación proponer ideas verdad y el equipo es el que va armando finalmente toda la estructura y pero sin duda alguna que el repartir misiones es necesario lo contrario muchas veces está haciendo repitiendo esfuerzo entonces no cada uno vaya buscando su digamos su espacio porque le gusta porque también tiene sus propias ideas en eso hay que ser sobre todo cuando uno trabaja cuando dirige grupos o cuando uno digamos pequeño empresario pero al final colaboradores es dejarle el espacio a ellos también para que creen y para que te den sus propias ideas o sea es increíble lo que de repente las soluciones que llegan y vienen por el lado de la persona que menos uno se podría imaginar y que te resuelve el problema que para ti está muy complicado cuando uno arma el equipo de trabajo cuando uno arma el equipo de trabajo tiene que buscar también alguna siempre tiene que buscar como la la carrera fin a lo que estoy haciendo no necesariamente no necesariamente hay hay profesiones de todo tipo pero que después han ido perfeccionándose en el tema programación no necesariamente hay ingeniero en programación hay gente maravillosa que sabe más que sabe autodirecta digamos ahora importante como te digo la buena onda entre las personas eso es fundamental o sea el hacer del trabajo una cosa grata y no ya hemos encontrado con este gallo porque así no fluye la cuestión pero cuando tú tienes un equipo que al final lo logras afiatar y eso vale oro y que pasa en el caso por ejemplo lo que usted comentaba cuando hay cuando ya el equipo el lugar de trabajo no es grato como cuál es el consejo para poder hacer esa limpieza de o sea obviamente está la distancia de echar a la persona pero para no llegar a eso que qué recomendación de ustedes me daría mira sin duda siempre las conversaciones del tú a tú con cada uno si tú eres el jefe del equipo o tú el promotor de la idea tenés que conocer a cada uno no conocerlo superficialmente para las supieras cómo vive cuál es su situación cuál es su historia porque eso te ayuda en algún momento a provocar digamos estos estos digamos desencuentros hagan que sean yo tengo experiencia te digo maravillosa de de gente que yo no la podía ver simplemente pero después cuando cuando tuve la oportunidad de conversar me di cuenta por qué actúan como actúan y el cambio el cambio simplemente de función de repente se producía claro pero sobre todo en los directivos digamos tienen que conocer su gente no pueden ser un número te das cuenta ahora un cambio de paradigma también porque antes sí efectivamente todas las personas eran un nube y ahora no hoy día eso no funciona claro pero como te digo en general el tema de las confianzas es fundamental o sea y para mí creo que el mejor espacio es las universidades los chiquillos que están en ese momento por eso que creo que las universidades tienen que gastarse mucho más tiempo en eso de ir generando en los chiquillos espacios para para que se quieran más al final si esta cultura no es más que eso en cuanto la última pregunta para cerrar este tema de los porque igual es complejo armar un equipo y cuando cuando tenia un gran problema o sea ya por ejemplo tu empezaste tu equipo de trabajo o sea tu tu idea se la contaste a alguien ese alguien ese es tu socio y tenia una gran pelea y como solucione ese problema como que cual es desde su experiencia cual es el mejor modo de o sea lo primero es nunca llegar al punto de perder la amistad con esa persona o sea tenemos ideas distintas yo creo que este es el camino tu piensas que es el otro hemos buscado formulas de de conciliar pero si no es así lo mas sano es que partamos la naranja en el sentido de tu sigue con tus tu planes digamos estas en tu derecho yo tendre que seguir con los mio ver a quien te invito para que te reemplace pero pero no hay que matarse o sea yo creo que porque el mundo es un pañuelo entonces te vas a volver a encontrar y en otras circunstancias y poder colaborar en otro negocio o sea lo que no puedes hacer es esta cuestión fue traumática y olvide nunca mas ya ni nos saludamos eso la vida no es así ya entonces hay que resolverlo como te digo de la forma mas amigable posible piensa que los matrimonios también son un negocio ahora no te podes separar de una manera pero en que no te podes ver porque independiente de todas las consecuencias te das cuenta no somos racionales y estoy claro finalmente esto fue un matrimonio bueno vamos a dejar la conversación con don Gerardo hasta acá van a venir muchas mas invitaciones de don Gerardo así que estén preparados para eso a ustedes desde la próxima semana los quiero haciendo preguntas con el hashtag emprendidos el 2 al final ya para que vayamos compartiendo un poco mas que es lo que ustedes quieren saber del trabajo en equipo de las ideas de como se legaliza y como se consolida un emprendimiento la próxima semana vamos a estar hablando de Empresa en un día ya así vamos a tener a un invitado especial y aprovechen por eso de hacer todas las preguntas que tengan a través del twitter de timeline tv nos vemos la próxima semana muchas gracias don Gerardo por la visita defendido Saúl y 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